Buenas a todos gente, hoy os traigo un auténtico partidón, partida entre dos grandes maestros donde las negras utilizan el plan de ataque de la Karokan que tienes que conocer. Ya sabéis que recientemente he sacado un curso en colaboración con Rey Enigma sobre esta defensa completa, defensa Karokan con todo absolutamente analizado, partidas comentadas, ejercicio y manera para recordar. La partida empezó con la jugadita C6, vino D4 por parte de las blancas y D5, así inicia la Karokan enigmática. Aquí hay diferentes jugadas que el blanco por supuesto puede realizar, puede capturar, puede hacer E5, F3, caballo C3, nosotros las cubrimos todas, pero en este caso el amigo Giga hizo la jugada caballo C3. Nuestra idea, capturar en E4, caballo por E4 y caballo F6. La idea, tras caballo por y peón por, llegamos a esta estructura. Una estructura que, bueno, a esta variante se le conoce como variante Tartacower y podemos decir, bueno Miguel, pero hemos tenido aquí, de repente tenemos aquí unos peones doblados, esto no me gusta mucho, ya me aburrió de la línea, etc. Es una posición un poquito compleja de entender, pero una vez la entiendes, de verdad que es una auténtica gozada de jugar con negra. Hay muchas ventajas de tener esta estructura con las piezas negras y poco a poco durante la partida las vamos a ir enumerando y se va a ir notando cuáles son. La principal y algunas de las más claras, el peón controla casillas muy importantes, por ejemplo la casilla E5 y G5, que hacen que un caballo en F3 no vaya a estar bien ubicado. Te da una, digamos, un escudo extra al rey y te da la posibilidad de poder avanzar estos peones sin crear tantas debilidades al usar ese peón de F6 también como, digamos, opción extra de defensa. Pero esto lo vamos a ver poco a poco. Porque de momento aquí el blanco hizo C3, que es una de las que se considera en las líneas principales, parece una jugada rara, ¿no? Porque no saca ninguna pieza. Bueno, la idea de C3, fijaos gente, que es defender D4 para poder sacar el alfil en D3, ya que ese alfil D3 directa te comería en el peón. Podéis pensar, bueno Miguel, pero entonces ¿por qué no hace caballo F3 y luego la saca? Como le hemos dicho, el caballo en F3 se considera que está bastante mal ubicado, ya que como el peón controla muy bien estas casillas, luego se queda sin salto y sucede una pieza bastante mal colocada. Por ello que C3 es la jugada principal y fijaos que sencillo es el juego de las negras en este tipo de posiciones, lo que más me gusta de esta posición. Bien alfil D6, alfil D3, nos enrocamos, dama C2, damos un jaquetón animático con la jugada torre 8 y caballo E2. A veces el blanco también juega de esta manera con un dama C2 previo porque tiene una idea, ¿no? Quiere mantener esa flexibilidad para decidir si me enroco en corto o quizá me enroco en largo, ¿no? Viendo ahí un poquito y testeando un poco según cómo juguemos. Mi jugada favorita ahora, esta jugada tan interesante, H5. Ganando un poco de espacio, pero no solo ganando espacio, también podemos utilizar ese peón para atacar al enroque corto de nuestro rival en un futuro. Pero es que hay más, porque la idea es que muchas veces jugamos H4, ya sea para meter el peón en H3 o para pelear contra este caballo y que no tenga grandes casillas. La clave también de la compensación, a cambio de los peones doblados aquí de las negras, es que muchas veces ese caballo D2 no terminan de encontrar casillas, alfil D1 tampoco. Y como que las piezas de las blancas, de alguna manera, aunque parezca que tengan más espacio, se acaban quedando aplastadas y no encuentran las mejores casillas para poder vivir, ¿verdad? Aquí el amigo G ya hizo la jugada enroque corto y H4 rápidamente, que como digo, evita esa jugada de caballo G3 y además plantea esa posibilidad en algún momento de meter H3, intentando crear más debilidades en las casillas blancas. Es por ello que, bueno, una de las jugadas más comunes aquí de las blancas es precisamente H3 para evitar ese avance y ahora viene el otro plan muy común de esta posición, que es ir desarrollando las piezas. ¿Cómo se desarrollan? Bueno, pues de momento el caballo es la primera, que en este caso lo llevamos a D7. La idea de caballo D7, queremos llevarle a F8 y a veces a G6 o a E6 para seguir con su desarrollo. ¿De acuerdo? ¿Cómo continúa aquí el blanco? Bueno, blanco hizo la jugada alfil E3, sigue con su desarrollo de piezas y caballo F8. Fijaos que bien encadenan todas nuestras piezas. Y cuidado porque empieza ahora también, una vez llega al caballo F8, que es otra de las, digamos, maniobras más típicas de esta posición, empieza lo que sería uno de los posibles planes de ataque de esta posición para el negro. No es una manera única de jugar, no es obligatorio jugar así. De hecho, bueno, aquí el blanco en este caso hizo la jugada C4 y hay diferentes maneras de jugar, ¿vale? O sea, si quieres puedes hacer alfil E6, que es una jugada normal y totalmente correcta y también es buena. Ideas torre C8, idea alfil B8. El alfil en B8 cuando se coloca aquí tiene mucho peligro porque a veces luego la dama hace el trenecito con el alfil por detrás y tenemos ideas de ataque a lo bestia. Entonces alfil E6 se considera la principal, de hecho la recomendación principal que tenemos en ese curso, que todavía sigue de descuento, ya tendréis por aquí debajo el enlace en algún lado. Pero en este caso, Kadri, que el amigo Denis, tenía mucha hambre. Tenía mucha hambre y a lo bestia el tío mete alfil B8. Sin sacar el alfil, sin sacar la torre, sin sacar nada. Parece que tienes todas en primera, no parece peligroso, ¿verdad? Bueno, preguntarle al jugador de las blancas si fue peligroso o no después de esta partida. La idea del alfil B8, bueno, hay varias ideas, ¿vale? La principal, quiero reventar por esta diagonal. Quiero meter una dama y colarme por ahí en algún momento. Hay que tener en cuenta, no se puede hacer alfil F4 en esta posición porque si este torre por E2 es buena, te ataco la dama, me tienes que capturar y te como en F4. Teniendo dos piezas por torre y estando totalmente ganado, ¿de acuerdo? Importante mencionar, cuando vayáis a hacer este truco de torre por E2, el caballo tiene que estar en F8, ¿vale? Porque si no aquí os hacen dama E4 y os dan mate y os comen el alfil. Entonces, con el caballo en F8 esto no pasa porque tenéis H7 bien controlada. Sin el caballo en F8 no se os ocurre hacer este torre por E2, que no seréis los primeros en perder así con negra. Bien, ¿qué hizo aquí el amigo Gilla? Bueno, hijo de torre 1, saco las piececillas y ya está. ¿Y cómo siguió la cosa? G5. Esta es la idea y esta es otra de las ventajas que nos da ese peoncito extra de F6. Fijaos que nuestro rey en G8, aunque parezca que lo hemos aquí dejado descuidado y tal, realmente está bastante seguro. Los peones cubren muy buenas casillas y podemos seguir con planes como rey G7 y caballo G6 o simplemente con dama D6 para intentar colarnos y terminar con ese ataque brutal por esa diagonal negra. En este caso, Jorge de la Blanca hizo alfil F5. Juega normal intentando, bueno, cambiar este alfil que podía servir como pieza de ataque y también ha intentado traer la dama un poquito más cerca de la defensa. Viene dama D6. Cuidado porque ya la dama está entrando en H2. Aquí el blanco comió en C8. No le dio miedo. Dijo, bueno, no pasa nada porque yo contra el hacke me quito y luego me cubro en G1 y bueno, pues no será tan grave, ¿verdad? Y aquí empieza un cálculo increíble por parte de Khadrick que la verdad, bueno, deja esta como una de esas partidas que realmente no se te olvidan y quieres ser tú el que sea capaz de marcártela. La posición siguió con dama H1, caballo G1 y no te lo pierdas porque no se come este alfil sino que hace alfil H2. Una jugada que a priori puede parecer normal, pero bueno, tenemos en cuenta que tenemos una pieza de menos. Es verdad que queremos recuperar este caballo en G1, pero claro, no nos hemos comido ese alfil H8 y el blanco aquí dice, bueno, yo me como el de B7, te ataco la torre, si quitas la torre me puedo comer el de C6, si comes en G1 me voy, luego cae este, mi rey aquí no va a estar tan inseguro. Y aquí es donde viene la verdadera magia y la verdadera belleza de esta partida. En esta siguiente jugada que os animo a todos si queréis a que intentéis parar el vídeo y descubrirla porque es una jugada espectacular por parte de las negras. Si ya lo habéis hecho, no os doy mucho más tiempo porque viene caballo E6 con triple signo de admiración. Te atacan una torre, te atacas el caballo, te lo puedes comer con jaque, no se come nada y hace caballo E6, que es una jugada simplemente brillante. ¿Cuál es la idea de esta jugada, gente? Pues no permitir que ese rey se pueda escapar. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué pasa si se come la torre, por ejemplo? Seguiría la increíble caballo por D4, ataco la dama, me puedes comer el caballo, pero mi torre controla y dama por G1 sería un mate espectacular. ¿Cómo siguió la partida? La partida ha sido con la jugada F3. Claro, aquí simplemente el blanco intenta defender ese caballo de G1 y encima no nos hemos comido la pieza y encima tenemos piezas de menos y nos atacan aquí, nos atacan aquí, pero es que el cálculo no terminaba ahí porque viene caballo F4. Y cuidado, porque se añaden diferentes amenazas. Para empezar, torre por E3. Fijaos que si en esta posición, por ejemplo, nos comiesen la torre de A8, torre por E3 viene brutal y luego no puedes defender bien ese caballo de G1, ya que si dama F2 seguirían las amenazas al fil G3 buena si te comen la torre, cae G2. Todas las piezas de las negras ahí con pinchadas para montar un ataque increíble, ¿verdad? ¿Cómo siguió aquí la posición de la blanca? El blanco dijo, bueno, yo hago dama F2, defiendo, 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 sigo con mi piecita de más y ¿qué va a pasarme, verdad? ¿Qué problema puedo llegar a tener aquí? Y de nuevo, aquí el negro sigue con jugadas increíbles. De verdad que esta es una de mis partidas favoritas y es increíble, de verdad, que todo le funcione aquí a las negras. Porque sigue no al fil G3, que parecería muy normal y de hecho una imprecisión por al fil por F4, sino caballo H5. Este caballo que ha venido por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por acá y ha acabado en H5 porque quiere ir a G3 y sacar a este rey de F1, que no tiene bien dónde ir. El rey intentó escaparse con rey E2 y ahora sí que sí, mete al fil G3. Es un cálculo brutal. La idea, tengo ideas de caballo F4 aprovechando la clavada para comerme aquí, para comer el peón de G2. No puede sacar la dama. Bueno, intentó sacar la dama, hizo dama F1, de hecho, pero viene al fil por E1. Amenazo caballo G3 que te como algo. Tienes que huir. Hizo rey E3 aquí el jugador del blanco. ¿Qué pasaba, por ejemplo, si rey por E1? No, simplemente me como el al fil y vengo con la otra torre con una posición totalmente ganada. Tampoco se podía dama F4 porque está cayendo el peón de G3 o incluso otras torres por rey F4 y jaque te cabría comiendo esa dama de E1. Por lo tanto, el blanco intentó huir como pudo con rey de E3, pero viene otro bombazo, torre por E3. Capturó con blancas esa torre de E3. Viene la torre, rey de E3. Viene el caballo. Tienes que seguir huyendo y te comieron el peón de G2. De momento, no tienes material de más con negras. Bueno, si acaso es un peoncillo, pero estás amenazando caballo E3. Esta dama está saliendo por aquí. Esta dama está clavada, que parece una tontería, pero no es tan fácil defender el caballo. Y todas las piezas están cayendo. El rey intentó seguir huyendo. Se fue a B3, pero vino tranquilamente torre B8, realizando la clavación y comiéndose ese alfil rápidamente en B7. Si yo torre por E1, me como el alfil. El rey huyó, me como la torre, la damo yo. Y tranquilamente con dama H2, te ataco B2, mi dama se va, mi rey está perfectamente seguro en G7 y la partida ya está más que decidida. Si queréis ver más partidas como esta, si queréis ser capaces de llevaros partidas así, pues como digo, 30% de descuento en el curso de la carocada enigmática lo tenéis aquí debajo en el link y sigo con la partida. Que en este caso vino dama E8, rey G7, caballo E2 intentando sacar aquí el blanco, pero el negro dijo, bueno, vete con la torre que no te quiero ver. Cerca, dama E4, me como un peón, creo un peón pasado, mi rey seguro, tu rey reventado, no puedes amenazar prácticamente nada. Y está todo más que decidido. El blanco intentó comerse el peón, siguió dama E6 buscando el cambio de damas, amenazando simplemente con seguir avanzando su peón. Las blancas no tuvieron más que comer, capturamos y con la calidad de más, este peón es imparable. Si yo C5, corre, rey 4, corre, caballo G3 y tranquilamente el negro fue a llevar su rey, rey B3, la torre vino para acá y las blancas tuvieron que abandonar. Una partida espectacular de ataque, donde parece que todo estaba milimétricamente calculado para que con jugadas increíbles, ese ataque de la carocan surtiera efecto. Nos vemos en el próximo vídeo.